¡Suscríbete! En un carro funo. ¿Sabes qué disfruto enseñando en nuestro pueblo? Además, que las propinas de los turistas me vienen muy bien. Es mejor que en otro momento. ¿Ese año como jefe? ¿Quién decía que en los pueblos nunca pasa nada? Usted fue la última persona que lo vio con vida. Lo único que sé es que iba a revelar un montón de los mayores secretos de la Virgen de los Mandaleros. Ya lo hemos hablado. Me da igual de quién sean las presiones. Pienso hacerlo. ¿Qué haréis cuando los envíes lleguen a este caso? Lucharemos. Estamos porfarando una tumba. Autoridad que no abuse. Prestigio que pierde. ¡Alguien me escucha! Puedo enviar a mi partida a una muerte segura por defender una Virgen. ¿Y si esa Virgen fuera la tuya? Nadie humilla a los hijos de San Luis. ¡Corre! ¡Corre! Que Dios me perdone. ¡Ok! Yo no 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 la no heल... ¡